Inmediatamente a la entrevista del día de hoy, está con nosotros Daniela Rivera, dirigente comunitaria de Las Guaranas, zonas aledañas, y quien además es presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de Las Guaranas. Con Daniela vamos a hablar acerca de que Las Guaranas se unen a una huelga por 48 horas convocada, bueno, una huelga por 48 horas y convoca a encendido de velas por reivindicaciones. Pero vamos a dejar que sea, Daniela, que nos explique en qué consiste su movimiento, ¿no? Y el apoyo que van a dar a la huelga por 48 horas y si se trata de la huelga anunciada acá en San Francisco. Adelante, buenos días, Daniela. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Gracias por permitirnos expresar aquí por su programa. Sí, nosotros estamos convocando a una huelga junto a Cano de Falpo los días 26 y 27 por las promesas, más bien los acuerdos incumplidos previo a una huelga, digamos ser en el 3 de noviembre del 2021. Nosotros nos reunimos con las autoridades provinciales y nacionales el día 2 de noviembre, previo a la huelga. De las demandas que nosotros teníamos, que eran 19, acordamos, hay seis, para empezarla en enero del 2022. ¿Qué pasa? ¿Y eso pasó en el 2022? Sí. Y no han hecho nada. Ah, ok. Absolutamente nada. Hicimos una huelga que nosotros la calificamos de exitosa, pero que fue pacífica. No, nos llamó la gobernadora, Olmedo Cava, qué iban a hacer, qué iban a hacer, y nada. El polideportivo, que lo iban a empezar, ok. Fueron, tumbaron los árboles, desbarataron la cancha, y no han hecho nada. Hace como dos meses de eso, los muchachos, las niñas, que jugaban ahí en Aguaviva, no tienen dónde jugar, porque le desbarataron la cancha, y no están haciendo nada. ¿Con qué objeto la desbarataron? O sea, ¿cuál era el propósito de desbaratarla? Según Olmedo Cava, nos dijo que el ingeniero tenía un 22% del dinero para empezar la obra. Entonces el ingeniero fue, hicieron un aparataje político ahí. ¿Era para remodelarla, entonces? No, para hacer un polideportivo. Ah, ok, un polideportivo. La calle la rompieron para eso. Ya. Entonces, nada. ¿Perdón, qué tiempo hace de eso? Dos años. En enero del 22, ahí iban a comenzar. Dos años en enero. Sí, iban a ser dos años. Sí, pero que nada más no era esa, esa era una de las demandas. De manera puntual, Daniela, ¿cuáles son las obras? ¿El politécnico? ¿La cancha? ¿El polideportivo? El polideportivo. Sí. No, yo estoy mencionando eso porque en la pasada huelga nos dijeron, ay, vamos a empezar el polideportivo y que vamos a trabajar y no han hecho nada. No, las demandas puntuales son. Con las que acordamos, porque allá hay muchas. Sí. Pero las que acordamos, ¿sabes? Sí. Son el agua potable. El agua hicieron una famosa cisterna, pero sin redes, con las redes malas. Allá en la guarana está muy igual o peor que antes. Pero entonces cuando le preguntamos al señor de Inápol, dice que no es así. Usted lo ha visto, usted ha llamado al programa. Él fue allá hace como seis meses, se reunió con nosotros, pero le puso caso, le hizo caso a los políticos, porque yo no sé qué tienen los políticos en la cabeza. Allá dijo uno que en la guarana había agua, que qué sé yo qué, y a Julio, y tú sabes, los empleados que había agua. Yo digo, yo procedo y dijeron que hay agua, a él, que le está haciendo caso. Entonces, nada, él fue, no ha hecho nada. En un principio sí, empezaron. Y cuando se presentó el problema aquí en Madeja, el equipo que estaba trabajando allá, lo trasladaron para acá. Entonces, jamás volvieron y algunas cositas han arreglado. Polideportivo, el agua. El agua. La carretera desde la entrada de Guisa hasta el puente de Camus. Muchos desniveles, muchos accidentes. Han ocurrido muertes. El otro día se deslizaron unos jóvenes y hay uno que está grave y tres heridos. A las autoridades no les duele que pierdan la gente vida por esa situación de la carretera. Tenemos también lo que es la carretera desde la entrada de Guisa hasta el puente de Camus. Esa es una de las demandas que tenemos. Daniela, una pregunta. Entonces, ustedes están hoy anunciando a la población y a la región que ustedes se unen al llamado a huelga. Sí, nosotros vamos con ellos porque nosotros íbamos a hacer una el 29 del mes pasado, de agosto. Pero en vista de que ellos habían hecho el llamado y en las guaranas, el transporte se para cuando no hay, cuando hay huelga aquí. Entonces, íbamos a ir juntos para que no haya dos situaciones con el transporte. Eso es tener consideración. Pero entonces, ahí las guaranas, junto a sus peticiones, se une y refrenda o está de acuerdo con las peticiones de aquí, del falpo de aquí. Estamos de acuerdo, pero básicamente nosotros vamos llevando nuestras demandas. Su propia agenda. Muy bien. Sí, nuestras demandas. Entonces, el cierre de 48 horas es para San Francisco, Las Guaranas. Pimentel. Y Pimentel. Ya. Escúchame, a propósito que ya ustedes están ahí también incluyendo a Pimentel dentro de las demandas. Sí. ¿Cómo está Pimentel? ¿Asfaltaron las calles? ¿Terminaron? No, parece ser que no, porque el que está llamando es de allá. El cuarto. Ajá. No, nosotros. Ellos se unían. Paul. Atención, Paul, si puede escribirnos, por favor, y dejarnos la información de qué ha pasado luego de, ¿verdad? Porque hubo protestas allá y a ver qué avance ha habido en Pimentel. Y entonces, con relación a las guarnas, vemos que sus calles también estaban destruidas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nuevo han hecho? Nada, nada, nada. O sea, de la última vez que usted vino y se sentó ahí, y que luego vinieron a las autoridades, ¿qué ha pasado? Nada han hecho. ¿No le han? Nada. ¿Un container le han hecho? Nada. ¿Una calzada? Allá las aceras y los containers, eso están destruidos. Esa calle principal, la pena, que es la cara de las guarnas. Y el comercio, porque siento como que el comercio no... La vez pasada sí nos apoyaron, pero ahora nosotros, allá se eligió una asociación de comerciantes de las guarnas. Que luego alguien llamó aquí y dijo que no, que eso era mentira. No, porque fue doña Perra la que la juramentó. Fue doña Perra la que la juramentó. Mire, doña Daniela, vamos al WhatsApp, que nos mandan las demandas de Pimentel, que es en el mismo orden del tema. Por favor, Francisco García desde Pimentel nos dice, huelga municipal en Pimentel, 26 y 27. Francisco, muchachos, García. Sí, él dice por la... Ajá, por la terminación de todas las calles, esto es en Pimentel, entrega del CTC, no sabemos qué es. Centro Tecnológico Comunitario. Centro Tecnológico Comunitario. Francisco, muchachos. Construcción de la carretera Buenavista, construcción de la carretera Pimentel-Las Guarnas, construcción del tanque del acueducto y la calle principal de Pimentel. ¿Estará arreglada? Pónganos sí o no, mi don. Continúe, Daniela. Sí, en Vista, ya os dije, la carretera Las Guarnas-Lainéa, Las Guarnas-Pimentel, que es una demanda común. Este, el arreglo de todas las calles y el cuartel de la comunidad que lo hagan en la calle principal. Entonces, para, previo a la huelga, como un calentamiento, mañana martes vamos a hacer un encendido de velas. En el cruce del canal vamos a partir una caminata desde la Bermas-Las Mercedes para, entonces, concluir ahí en el cruce del canal y poner todas las velas en las aceras. Daniela, ¿quién? Este es un calentamiento que tenemos mañana. Una pregunta, ¿quién les acompaña hoy? Con usted veo que hay una comitiva desde Las Guaranas y están en apoyo al paro. Sí, aquí tenemos el de organización de los choferes, que es uno, son uno de los convocantes. También la asociación de comerciantes de allá de Las Guaranas está apoyando, no hay representantes, pero están apoyándonos. Y ahí está un presidente de Junta de Vecinos, el sector, Rosenao. Sería bueno, entonces, pues, dar los buenos días, que se presenten y nos digan por qué están... A él es el presidente de la asociación de choferes, que llegó ahora. Sí, se puede sentar, se puede sentar. Nos puede dar los buenos días y presentarse y decir por qué están apoyando la huelga. Adelante. Buen día. Nosotros, como encargado de organización de nuestra empresa de transporte, San Francisco Macorís, Guarana, Angelina y Cotuí, estamos muy indignados con lo que han sido las respuestas de nuestras autoridades. Entonces, nosotros, en vista de que ya hemos hecho otro paro y no nos han resolvido ninguno de los problemas que tenemos en Las Guaranas, principalmente ya que la compañera Daniela ha dicho, la carretera tiene demasiado desnivel, han ocurrido demasiado accidentes, los camiones no pueden coger la derecha por lo desnivel que hay, tienen que andar en el medio de la calle. Y eso ha producido muchísimos inconvenientes y problemas a nuestros compañeros de transporte. Pero sí, les quiero decir algo. Ya nosotros, como hemos reiterado y hemos pedido tanto, y no han hecho tantas promesas falsas, desde un viceministro que tuvimos un encuentro allá en Santo Domingo, donde se comprometió con nosotros a faltar toda la calle y a hacer de Las Guaranas, iniciar los trabajos de la calle principal, y nos puso 15 días. Y esa persona, que yo no diría cómo tendría un gobierno, un funcionario, un funcionario, que viven hablando falsedad y mentira a este pueblo, ya nosotros estamos hartos de eso. Lo último que tenemos, a partir de esta huelga de los días 26 y 27 de este corriente mes, tenemos las decisiones de no acudir a trabajar en nuestro municipio, es de hacer un paro con todas las unidades en el área de desnivel que tiene la carretera de Guisa-Puente de Camus, y de no acudir a nuestro llamado. Para nosotros evitar estos paros y el próximo paro, vamos a hacer con todas las unidades en la calle, como lo hicieron en Villarriba. Así que nosotros, si no es respuesta, esa huelga va. Y en La Guarana 26 y 27, le aseguramos que no va a transitar ni bicicleta. Muy bien. Vamos a continuar, Milton. Adelante. Buenos días. ¿Qué usted representa? La Junta de Vecinos. Muy bien. Mi nombre es Fran Arias. Realmente... ¿Cuál Junta de Vecinos? El Lógicelado. Ah, ok. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que, como decía la profesora Daniela, no solamente es el agua. Allá en las guaras nos adolecemos de muchísimas cosas. La basura es un desastre. Realmente no tenemos síndico que se preocupe por resolver la problemática de los contenidos. Una inmundicia tremenda. Y decir del cementerio que realmente eso da pena, da asco. No tenemos realmente un verdadero síndico que haga, que le duela a las guaranas. Y las guaranas duelece de muchísimas situaciones. ¿Cómo se llama el síndico de las guaranas o el alcalde? El alcalde Papi Recio. Samuel Recio, pero le decimos Papi Recio. Realmente no está haciendo su trabajo. Bueno, pero tal vez tiene que ver con que al no ser del partido de gobierno, a veces los gobiernos ahogan a esos síndicos que no son de ellos, a esos alcaldes. Él pertenece al PLD, pero él pasó ahora la fila del PLD. Ah, no me diga. No, y aún así. Ah, se vendió. ¿Cómo así? Cuando la gente quiere hacer hasta con las manos araña. Muy bien, ¿y usted, Midón, representa qué sector? Ya hablo de los choferes. El presidente de... ¿De los choferes? De la empresa. ¿De las empresas? De los choferes. De los choferes. De choferes. De choferes. Entonces, pues ya para finalizar, ustedes han planteado de manera muy clara cuál es la realidad. ¿Un mensaje? Al señor, que sí, que no es un mensaje ya a usted mismo, que tiene el micrófono, con relación al... porque ya el dirigente... Ya ya han hablado. La opinión. Yo mismo voy a secundar lo que el compañero aquí acaba de hablar. Exacto. Muy bien. Nosotros estamos en pie de lucha. Nosotros no tengamos marcha atrás ya. Esperamos que las autoridades nos tomen en cuenta y que no esperen que haga más de lo que ya ha habido. Bueno. Porque estamos quedando sin transporte. Bueno, la verdad que pasar por las guaranas es una odisea. Ustedes no saben, digo, lo saben mucho más que nosotros. Y nosotros a veces, pero con todo y eso. Sí. No del pueblito. Está atrasado, está feo, está abandonado. Lamentablemente la guarana... Una zona muy pujante. Está peor que antes. Sobre todo por la producción ajocera. Tú tenías una pregunta para Daniela. No, de manera final ya. Que deje el mensaje sobre la mesa, las guaranas, Pimentel, San Francisco. Sí, nosotros vamos a la huelga naturalmente, 26 y 27. Nosotros no vamos de que nos ofrezcan, que vamos a llegar a acuerdos, nada de eso. Esa huelga la para los equipos trabajando. Ya no queremos promesas, no queremos acuerdos. Y llamar a la comunidad de las guaranas, mantenerse en pie de lucha y que mañana nos acompañen al encendido de velas, que es un calentamiento previo a la huelga 26. ¿A partir de qué hora? A las 7 de la noche. Lo vamos a hacer ahí, frente a la gallera de la Mercedes, para caminar hasta el cruce del canal. Cómo no, ya lo saben. El dirigente de Chofero quería decir algo. Al final. Quería hacerle un llamado a las autoridades. Sí, llámese ya a la gobernadora, al senador, a los diputados, que yo no sé con qué cara yo me voy a la guarana a buscar el voto ahora. Adiós, con la misma caradura de siempre. Con qué cara, si no han hecho nada. Van igualitos. Entonces yo les voy a decir, quiero una campañita a la guarana, pedirle a la comunidad de nuestro municipio que allá no vayan ellos a buscar el voto. Imagina. Para que no trabajen la guarana, que no vayan a buscar el voto. Aquí hay un diputado que ha dado cuatro palas y dos machetes. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Es un mensaje, que trabajen otros, yo no. Por lo menos se dio la pala y el machete, porque los otros, bueno, hay uno que da comida. Y una que hace excusos para enseñar. Para alisado de belleza. Para alisado de belleza. Hace de. Gracias, muchas gracias. Nosotros le damos las gracias también a ustedes por tener siempre. Y José Luis, ¿qué lo que hace? Y Lupe Núñez. Nada. Tampoco. Allá ninguno ha ido. Allá no ha ido ni un diputado a decir que ustedes como comunidad. No, iban a ir. Y el senador menos. Y mira, ese sí es preocupado. Se preocupa por Macorís, pero no me lo puedo. Ay, ay, ay. Señores. Señores. ¡Gracias!